Dos semanas para enamorarme de ti. ¿Estás de permiso? Espero que estés disfrutando. Sí, creo que sí. Querido John, cuéntamelo todo. Carta número 8. Carta número 33. Querido John. Te he hecho tanto de menos que me duele. Querido John, estrena el 23 de marzo y preestrena para los socios.